Dentro del calendario que tenemos de la actividad de la Casa Biceta de Enario, este día sábado inauguramos a las 17 horas una muestra de un artista plástico Víctor Uruguarias de Córdoba, que está viviendo el río Cuarto, pero que también vivió mucho tiempo en Italia. Un gran artista plástico a través del contacto de Ricardo aquí que nos hizo. Esa muestra va a estar desde el día lunes hasta el 1 de agosto en los horarios que tiene la Casa del Biceta de Enario, de lunes a viernes de 8.14 y de 17 a 21 horas. Ricardo, a través de la Asociación Italiana, traen esta muestra de qué va a tratar. Bueno, la Asociación Italiana, entre la parte cultural que tenemos, cierto y con el apoyo sin lugar a dudas de la parte de turismo y cultura de la municipalidad que siempre está a disposición nuestra conjuntamente para hacer cosas, va a ser una muestra muy interesante. Son obras, seguramente son obras de plástica, generalmente en óleo, en el meteorolio, van a ser prácticamente 20 muestras de un artista de Córdoba que vivió 20 años en Italia. La gran cantidad de obras que hizo en la oportunidad de Italia quedaron en galeristas italianos, españoles y norteamericanos. Son de muy buen nivel, es un paisajista que ha mantenido siempre su estilo a pesar de hallornarlo en algunas oportunidades, sin duda. Hay unas naturalezas muertas, pero son las menos. Pero sobre todo son paisajes. Incluso, al llegar acá a la Argentina, ¿qué es lo que fue? Paisajes de Argentina, paisajes del sur, e incluso de nuestra zona, de Río Los Reartes, de Capilla Los Reartes, de La Candelaria, lugares muy, muy, muy lindos, muy conocidos y trabajados perfectamente bien, realmente muy lindos. Bueno, esas muestras también se dedicó a la parte de paisajes, se dedicó a la parte de rostros, de imágenes. Esas imágenes, por ejemplo, por dar un ejemplo, una de René Faboloro, que se fue encargada especialmente por el Instituto Cardiológico de Córdoba, tiene un metro por uno veinte prácticamente, está en la sala de entrada del Instituto Cardiológico de Córdoba. Presidente del Jockey Club de Córdoba, toda la cadena de presidentes, esas no se van a mostrar porque evidentemente están ya con galeristas. Bueno, así que nos queda nada más que agradecer desde ya, como siempre, a Antonio y toda la gente de Turismo y Cultura, que nos abra las puertas siempre para cada cosa que queremos hacer. Si bien, Antonio, inauguran el sábado, abierto al público, el día, a partir del lunes. A partir del lunes, sí, exactamente. Sí, como el artista no podía venir otros días, tuvimos que hacer la inauguración el sábado, que vamos a estar divididos con toda la actividad de la fiesta del chocolate alpino, pero me parece que amerita porque es, como decía Ricardo, un artista de mucha trayectoria. Y bueno, creo que la cultura de la Casa Bicentenario tiene que brindar esos espacios también. Así que a partir del lunes, nos invitamos a que todos puedan venir a la muestra y si quieren darse una vuelta a la inauguración, el día sábado a las 17 horas en la Casa Bicentenario.